Estamos en Barrio Serrana, acaba de concluir otra reunión entre vecinos y empresas y los vecinos siguen muy molestos, estamos con el concejal Jorge Ruh. No, más que molesto, Gabriel, siguen preocupados, indignados, y creo que la decisión que se está por tomar ahora es que el intendente venga. El intendente es la persona que tiene el mayor poder político en la ciudad, con el respaldo de los seis concejales, como lo dijimos en la reunión, tienen que generar que las empresas compren y que se resuelva la brevedad. Acá no hay mucho margen, el vecino no va a tener otra opción, no le va a dar otra opción a la empresa que compre, pero tampoco nos lo va a esperar 10 años como lo ha esperado durante todo este tiempo, y necesitamos que se haga la compra ya. La noticia del día es que las empresas confirmaron a través de estos representantes la intención de compra, pero pusieron una exigencia. Sí, lo que veníamos charlando siempre, quieren comprar, pero quieren comprar el bloque, toda la manzana, y ahí es donde tiene que intervenir el gobierno municipal para ver el tema de la documentación de los vecinos. Los vecinos, algunos quieren volver a las medidas de fuerza cortando las calles, otros quieren esperar. Y será una decisión creo que de los propios vecinos, nosotros como siempre lo hemos dicho en todos los reportajes, vamos a estar a donde ellos estén, y si en el corte será en el corte, y si en la negociación estaremos en la negociación también. Bueno. Te escuchamos decir que hubo otros momentos en los que la municipalidad acompañó a vecinos, y acá parece que no lo está haciendo de igual medida. Este gobierno ha hecho comprar muchísimas casas a la empresa Nidera, en lo que era la antigua Bellavista, un barrio que se ha ido vendiendo casa por casa, y que después la propia municipalidad se encargó de vender esas calles para que la empresa creciera, y los recursos de esas calles fueron a renta general y no fueron a ninguna cuenta específica, así que el intendente sabe de esto, porque en estos 16 años lo ha hecho con otros vecinos de la ciudad. También hubo un compromiso de él de ir comprando estas casas en los barrios conflictivos, y comprando dos casas por año, y no se cumplió. No, hubo un compromiso de él con los vecinos de pedirle a la fábrica que fuera comprando dos casas por año. ¿Eso incluía acá Cerana? Sí, sí, eso era para Cerana. Si sacamos la cuenta que ya lleva más de 16 años y tenemos 24 casas, ya estaría todo el barrio comprado si se hubiera exigido que las empresas cumplieran con esta palabra que se le dio en su momento. Bueno, muchas gracias.